Bien, este es el segundo vídeo dedicado a la práctica 1. Vamos a realizar la sección 2. ¿La sección 2 qué va a consistir? Pues va a consistir en la configuración con nombres simbólicos. Es decir, en la primera parte, en la sección 1, lo que hemos hecho es comunicarnos entre máquinas, es decir, M1 se comunicaba con M2, M1 con M3, pero a través del comando PIN y utilizando las IPs. Bien, en lugar de utilizar las IPs, podemos utilizar el nombre de máquina. Bien, vamos a verlo. Vamos a irnos, por ejemplo, a las diferentes máquinas. Aquí estamos en M1. Si en este contexto utilizo el comando hostname, él me dice que estoy ante la máquina bcolomer M1. Bien, pues puedo asociar la IP. Si hago un ifconfig. ETH0, puedo averiguar la IP que tiene el dispositivo de red. Y aquí vemos que es 192.168.1. Y en lugar de utilizar la IP en el comando PIN, puedo utilizar el nombre de máquina. Para ello necesito asociar este nombre, el bcolomer M1, con esta IP. ¿Eso cómo lo hago? Bien, pues lo hago a través de un servidor DNS. O también editando un fichero de texto, etcétera, host. ¿Cuándo utilizaremos uno u otro? Bien, en el caso de instalaciones con muchos equipos, es preferible la configuración de un servidor DNS. Pero en el caso de pocos equipos, como es nuestra práctica, que tenemos tres equipos conectados a un hub, y son con configuraciones fijas, estáticas, podemos hacerlo perfectamente editando un fichero de texto. El fichero de texto que tenéis que editar está dentro del directorio, etcétera, y se llama hosts. Este es el contenido que viene por defecto. Bien, pues puedo colocar aquí una correspondencia entre la dirección IP, que es esta, y mi máquina, o mi nombre de máquina, que en este caso es colomer M1. Y lo voy a hacer para que conozca las IPs del resto de máquinas de su red local, voy a hacerlo con las otras dos máquinas, con la máquina BCOLOMER M2, y voy a hacerlo ya por fin con la máquina BCOLOMER M3. Estas son las tres máquinas que tengo, y la correspondencia entre IP y nombre de máquina. Puedo coger este contenido y lo voy a copiar para poderlo editar en las otras máquinas. Bien, primero lo que voy a hacer es abrir las otras máquinas, M2, voy a editar el mismo comando, voy a editar el mismo comando, no, voy a editar el mismo fichero, quería decir, que es el etc.host, aquí fijaros que ha cambiado 127.0.0.1, que es la dirección IP del interfaz loopback, el bloque local, y aquí lo que voy a hacer es, con el botón del ratón, pegar, y así lo tengo ya listo. Y me falta únicamente editar el último, que sería la máquina 3. Voy al mismo fichero. Aquí está. Me sitúo al final del fichero, y lo que hago es, pues con el botón derecho del ratón, pincho y le voy a pegar. Vale, en las tres máquinas tengo que poner control O para grabar, y control X para salir, control O para grabar, control X para salir, control O para grabar, control X para salir. Bien, y a partir de este momento, yo ya puedo realizar pines entre las máquinas, utilizando nombres de máquina. Vamos a probarlo. Primero, hay que hacer una captura del resultado de ejecutar nano, etc., host en M3. Pues vale, nos vamos a la máquina M3, y lo que voy a hacer es repetir el comando que teníamos aquí, y hay que capturar esto. Bien, pues lo que hago es, mayúsculas, imprimir pantalla, para coger una zona, cojo la zona que me interesa, la capturo, me pongo aquí, y el mismo procedimiento que hicimos en la sección 1, es decir, nos vamos a insertar una imagen, la última que hemos capturado, y automáticamente aparece ahí. Bien, está bien, no se ha movido nada, y se observa bastante bien. Y la segunda captura que tenemos que hacer en esta sección es haciendo un pin desde la máquina M1 a la M2, utilizando el nombre de máquina en lugar de las direcciones IP. Para ello me voy a ir a la máquina 1, que estoy aquí, me voy a la máquina 1, que es esta, y lo que voy a hacer es, utilizando el comando ping, menos C2, para mandarle dos pines, y me voy a indicarle el nombre de máquina, en mi caso, de la máquina 2, que es Bcolomer M2. Y aquí tiene que funcionar el pin, como veis. Si queremos hacer una captura más limpia, lo que haremos será, Control L, para borrar, repetimos el comando, y tenemos que, se han transmitido dos paquetes, y se han recibido dos, no se ha perdido ninguno por el camino. Bien, volvemos a, realizar la captura de pantalla, la tenemos aquí, cogemos la zona que nos interesa, capturamos, nos vamos al documento, insertamos imagen, nos vamos a la última captura que hemos hecho, pinchamos dos veces, y ya la tenemos ahí. Y con esto, habríamos terminado, de realizar la sección 2 de la práctica 1. Hasta la próxima.